Ah, caray, ¿y esto? ¡Tarán! ¡Ya llegué, papá! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Ya llegué, me voy a regresar a la casa. A ver, no entiendo nada. A ver, pásate, por favor, pásate, por favor. Vamos a platicar. A ver, ¿cómo está eso de que vas a volver a la casa? Pues sí, papá, ¿no me extrañaste? Sí, pero a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Ah, pues, es que ella me tiene harta, no trabaja, me trata mal, Diego se la pasa borracho, además, extrañaba mucho mi casa. Ah, ¿será eso o de verdad que te fue muy mal y ya nada más quiere regresar a ti como premio de consolación? Pues sí, papá, es que él de verdad no me ayuda en nada, luego me grita y se le ocurre que, pues, solamente yo trabajar, o sea, ahora resulta que lo voy a mantener, ¿a poco tú soportarías eso? A ver, pero tú lo elegiste, te dijimos y tú sabías también cómo era él desde antes, no trabajaba, estaba en las esquinas y tú quisiste ir con, tirarte con él aún así, ¿qué crees que es un hotel para regresar cuando tú quieras? Pues no, papá, pero es mi casa, ya regresé, además, pues es que ya estoy cansada de estarlo soportando, él me dijo que iba a cambiar y siempre no lo hizo, entonces, pues ya mejor que él se vaya por su lado y yo por el mío y ya, regreso a casa, donde mis papis me extrañaban. A ver, claro que sí, esa es tu casa, bueno, era tu casa porque tú la despreciaste, ¿no? Si mal no recuerdo, nos dijiste que éramos lo peor y que ya no soportabas estar ni un momento más aquí y por eso te fuiste, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí, papá, pero... Entonces, tú lo decidiste, no puedes volver nada más así o como así, ¿me entiendes? Ah, entonces no me voy a poder quedar aquí. Desgraciadamente no te vas a poder quedar aquí esta vez. Ah, o sea que me vas a dejar que me vaya. Pues tú lo decidiste, nadie te corrió. ¿De verdad? ¿Me voy a ir? Pues adelante. Papá. No será la primera vez. ¿De verdad me vas a dejar irme así como si nada? Es que te digo, tú lo decidiste. Con la situación como está en la calle y todo. Bueno, pero tú lo sabías, ¿no? ¿Te lo dijimos o no? Pues sí, papá, pero ya por eso estoy regresando. Pero me hace un hotel, oye, ya te lo dije. A ver, a ver, siéntate por favor. Papá. Siéntate. ¿De verdad quieres volver a casa? Sí. Ok, mira, la verdad es que eres mi hija. Te quiero muchísimo, pero como te digo, tú decidiste hacerte con aquel baquetón que incluso nos amenazó cuando vino por ti. ¿Y a quién defendiste? A él. Ahora vienes de regreso porque pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar y quieres que aquí sea de nuevo como, pues, tu casa nomás así como así. Pues es que estaba enamorada, papá. Enamorada. Órale. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Tienes razón, no te puedo dejar ir así. La situación en las calles, pues, no es la mejor ahorita, no tienes a dónde irte. Pero si no te doy una lección, ¿de qué sirve esto? Vas a pensar que la vida es así, así de sencilla. Hacer algo, equivocarse y regresar como si nada haya pasado. Y la vida no es así. La vida no es de impulsos, ¿sabes? Entonces, mira, ¿quieres quedarte aquí? Va a ser bajo mis condiciones, nuevas condiciones. Para empezar, no tienes cuarto. Ay, papá, ¿cómo no voy a tener cuarto? ¿Cómo se te ocurre? No, 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 ya no. ¿Mi cuarto? No. ¿Entonces quién está en mi cuarto o qué? Ya lo hice en mi oficina. Ay, no. Y no solo porque regreses lo voy a cambiar. Ay, papá, yo te ayudo a sacar las cosas. No, no, no. O sea, o sea, te equivocas y quieres venir aquí con tus privilegios. No, 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 señorita, estás muy equivocada. Vamos a hacer algo. Te vas a empezar a ganar las cosas poco a poco nuevamente. Y te vas a someter a las reglas de la casa, ¿sí? Entonces, con esas nuevas reglas, tú decides si te quedas o no. Para empezar ahorita, este sillón va a ser tu cama. Ay, papá, pero velo. Sí, no hay levantadas tarde. Te vas a levantar a ayudar con el aseo de la casa, con las labores de la casa. Y vas a tener los permisos restringidos. No llegas en la madrugada como solías hacerlo. Ya se acabaron, ¿sí? Vas a tener un horario restringido y aparte no siempre vas a poder salir, ¿sí? Vas a tener que trabajar. Así como te fuiste, vas a aprender a trabajar. Vas a portar a la casa ahora. ¿Cómo ves? Pues está bien, tienes razón. Pues espero y lo cumplas, porque de verdad es la última oportunidad que te damos. La vida no es un juego y un impulso te puede cambiar todo tu destino. Así que, por favor, pues adelante. Como dices, esto es tu casa, te queremos mucho. Pero esperemos que esto te sirva de lección para que aprendas a tomar mejores decisiones. ¿Está bien? Muy bien. Pues ahora, denme un abrazo.